Muy buenos días, amigos de Radio Universal. Un gusto compartir como cada sábado en la mañana, a las 11 en punto, desde cada punto de Montevideo, este nuevo programa de Montevideo Contigo. Bueno, hoy estamos en Boulevard Artigas, aquí frente al comando del ejército. Boulevard Artigas 2440, para el vital de la gente, pasando Martín Fierro, sobre la derecha, en un centro que se llama Bajai, y que muchos, como yo, como Nilo, ni idea teníamos, lamentablemente, y por eso estamos acá para dar a conocer a esta gente, por lo menos para los ignorantes como nosotros. Bueno, buen día. Buen día a la audiencia de Radio Universal y buen día a los oyentes de Montevideo Contigo. Estamos en Montevideo, en Boulevard Artigas, y la verdad hubiese sido cómico que la audiencia me escuchara recién sometiendo a esta pobre gente un interrogatorio exhaustivo que tenía el objetivo y el prometido de desaznarme. Porque la verdad, yo venía con cierto grado de alarma. Tú me habías dicho que veníamos a una comunidad religiosa iraní. Y entonces yo dije, bueno, ¿a dónde estoy yendo? Yo lo primero que me acordé fue del presidente iraní este que dice que no existió el holocausto y que ahí está muy cuestionado porque está desarrollando tecnología nuclear y no se sabe para qué es que la quiere. Entonces dije, bueno, yo, Oliver, te sigo, pero vamos a ver cómo me encuentro. Y vos sabés que yo no miento, a lo mejor tengo que enfrentarme a cosas que no sé si voy a estar en todo acuerdo. Pero no, no. Preliminarmente voy a decir que estoy muy contento de estar aquí, que estoy descubriendo una cosa distinta que no conocí, que creo que vamos a estar hablando, de valores, estamos también acompañados por los amigos José Piri y los Jorge, Jorge Macera y Jorge Castro. Castro, no olvido el apellido de Castro y yo sé que soy Castro también, mi padre era Pérez Castro. Y bueno, creo que vamos a tener un muy lindo programa. Pero bien, Nilo, te cuento, mirá, hace algo más de un mes tuve la oportunidad de conocer a Laura Chape. Laura, y vamos a pasarle el chivo, porque aparte transmite por una radio de canelones, perdón, de San José, que vos conocés, tiene alguna salida que vos tampoco estás al tanto del tema. Y Laura hace algo que se llama ideología. Y me sonaba medio raro y bueno, la llamé a ver que era la ideología, asistí a su consultorio, me pareció espectacular el laburo que hace. Y después le vamos a dar el micrófono también para que pase su chivo comercial. Y hablando de todo un poco de la radio y demás, me contó que ella estaba en este centro Bajai, de los valores sobre los que ellos trabajaban, largo y tendido, me presentó uno de sus compañeros. Y dije, bueno, me parece que Montevideo Contigo tiene que estar aquí y bueno, darles el micrófono para que ellos se presenten. Pero vamos a arrancar con Gerardo, que fue el que me saludó, la primera mano que me estrechó después del saludo de Laura. Buen día, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenés la difícil tarea de arrancar presentando esto. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué son ustedes? La comunidad Bajai es una comunidad religiosa, es una fe independiente que tiene su profeta, su libro propio. No es un segmento de otra religión, sino que es independiente, como decía anteriormente. Sí, por supuesto, creemos y respetamos las demás creencias, las demás religiones, los profetas, y creemos que existe lo que nosotros llamamos una revelación progresiva. Es decir, a lo largo de la historia han habido una serie de manifestaciones o profetas, Buda, Moisés, Mohamed, Cristo, Sorobastro, y cada una de ellas en su época trajo un mensaje específico, espiritual, y con sus leyes y ordenanzas sociales, que en realidad son esas las que cambian, no las leyes espirituales. Y en realidad cada uno de ellos complementa la idea del otro en las cuestiones sociales. Y el profeta que usted dice entonces, ¿cómo se llama? Sí, Baha'u'llá. Baha'u'llá, ¿y cuándo actuó, cuándo surgió? Baha'u'llá nace en lo que antiguamente se conocía como Persia, lo que hoy es territorio de Irán. Él nace en 1817, fallece en 1892. Su revelación comienza en 1844. O sea, se puede decir que ustedes son una religión joven. Sí, aproximadamente unos 170 años. Está claro. Así es. Hoy por hoy Irán, antes Persia. ¿Y cómo fue lo que le pasó? Bueno, Baha'u'llá, cada profeta cuando aparece recibe una inspiración divina. No es que alguien dice, bueno, yo me proclamo profeta. No es que Dios, ¿cómo decirlo? Dios en su poder hace que una persona, en este caso fue Baha'u'llá, tuviera esa inspiración divina. Y así Dios, a través de Baha'u'llá, empezara a declarar su nuevo orden para esta época. Exactamente. Entonces, vas a hablar, por ejemplo, de los principios básicos que él trae, que están ahí en el libro, que está mirando Jorge. Es la unidad del género humano. El principio fundamental es la unidad del género humano. Jorge está tomando una imagen de una página que dice, La unidad de todas las razas y naciones, y aparece entre mercados cinco brazos, cinco manos, gente de distinto color de piel. Así es. Y bueno, si bien ese es el propósito fundamental de la unidad de género humano, para llegar a esa unidad de género humano se necesitan lograr otras cosas previas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para nosotros es un tema fundamental. En la comunidad Baha'u'llá y en todo el mundo se trabaja a la par hombres y mujeres en los diferentes aspectos que nosotros llevamos en las actividades sociales. Y bueno, es algo que nosotros impulsamos desde pequeños. Te voy a interrumpir cuando decís en todo el mundo. Ustedes arrancan en Persia o Irán, ya que estamos en Uruguay. ¿En dónde más estamos? En todos los países del mundo. Territorios, islas, absolutamente en todo el mundo. Es la segunda fe religiosa más expandida del mundo después del cristianismo. Aproximadamente en todo el mundo hay unos siete millones de Baha'u'lls. Nilo, te cuento, yo le decía eso, esa noche uno siempre entra al Wikipedia, ¿verdad? A tratar de informarse para no caer tan en el vacío. Y si bien eso decía, bueno, no es lo que más nos representa, pero hay elementos que están buenos. Aquí habla, por ejemplo, del Baha'ismo y dice aquí que está establecida en 247 países y territorios. Me hace acordar algo así como los clubes León y los clubes Rotarios, que están en cada rincón del mundo establecidos. Y aquí habla de más de seis millones de personas que predican esta fe. O sea, es un tema que me llamó la atención. Y más allá que ellos decían que Wikipedia no es lo que más los representa, Hay un punto que me pareció bueno y que de repente ya lo vamos después a desarrollar. Que dice que los Baha'is dan una gran importancia a las cuestiones sociales. Y empieza a enumerar sobre lo que trabajan. Y dice, la unidad de la humanidad, la búsqueda individual de la verdad, la unidad de las religiones, la armonía entre la religión y la ciencia, la educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de la pobreza y riqueza extremas, un idioma auxiliar universal, la paz mundial basada en una legislación común. Son muchos puntos y muy amplios, pero que bueno, digo, si arrancamos simplemente por la igualdad entre hombres y mujeres, vaya si ha sido un gran problema y que lo es hoy en la humanidad y por supuesto en los países de los que estamos hablando, que la mujer es bastante castigada, me parece que viene por ahí también. Sí, en realidad, como decía, y hablando puntualmente de la fe Baha'i en la cuna, donde nació, digamos, en el país donde nació, los Baha'is no tenemos derechos en Irán actualmente. Derechos de enseñar nuestra fe, de hacer nuestras actividades, como lo estamos haciendo acá y en otras partes del mundo. No somos reconocidas como una religión y de hecho actualmente en Irán hay grupos de Baha'is que están arrestados por las creencias que vos recién mencionabas tan claramente. Y esto es algo muy grave, porque esto es algo contemporáneo. Lo que está sucediendo, Jorge, lo que tú estás manifestando, en realidad en Irán en este momento están conculcados todos los derechos, no sólo de vuestra religión, sino muchos derechos humanos y el derecho de la mujer sin ninguna duda. No sólo en el área religiosa, sino en lo que es la expresión civil de una sociedad que en este momento está viviendo una tremenda dictadura, realmente es así. Identificarte, si no la gente no sabe quién sos. Bueno, ¿qué está hablando? Jorge, pero lo importante de todo esto y por eso nosotros venimos a tocar estos temas, porque más allá que sean de otra parte del mundo, es de gente de hueso y carne como todos nosotros y que pasen estas cosas. Y a nosotros, por supuesto, a lo largo del programa, lo que nos va a interesar, más allá que ustedes, obviamente en esta introducción nos cuenten qué es su fe, es cómo actúan en Uruguay, porque lo importante de toda fe, más allá que cada uno de nosotros practique alguna o no, a mí siempre me motiva esa gente que va atrás de sus convicciones, algunos por fe, otros porque creen otras cosas, pero que hacen cosas. Y hay tanto para hacer, y Laura me estuvo contando algunas de las cosas que ustedes hacen con jóvenes, adultos, con niños, que está bueno que la gente lo vaya sabiendo. Sí, sí, de alguna forma lo que estamos haciendo acá es ayudarlos a ellos a difundir un poco. Estamos en un país donde la práctica, el ejercicio de cualquier religión es libre, y yo creo que cabalmente aquí no hay ninguna religión prohibida, tampoco somos un Estado confesional, dejamos de salvo, de la época de José Valle Gardóñez. Y bueno, sí, sin duda, creo que está bueno que ellos cuenten cómo es que hacen en Uruguay, y más de lo que hacen en Uruguay. Enseguida volvemos entonces libre con más Montevideo contigo.